... Los que mejor bailen lo harán a lo grande... ...120 niños de las escuelas de danza de Valladolid... ...han participado hoy en un casting... ...para actuar el próximo 9 de diciembre... ...con el ballet imperial ruso... ...algo inolvidable para ellos. Para ver nuestras emociones... ...me gusta porque bailo con mis amigos... ...conozco a más gente. La Universidad y la SEMINCI colaboran... ...para atraer a los estudiantes jóvenes... ...al cine de autor... ...también hoy se ha presentado el ciclo Cine y Vino... ...que se celebrará del 24 al 26 de octubre. Es un truco... ...por un abono de muy poco dinero de 10 euros... ...te puedes ir a todos los días... ...y además por una entrada barata... ...entras a las 6 y sales a las 10 o 12 de la noche... ...comiendo, bebiendo y huyendo por el cine... ...yo no puedo imaginar un plan mejor. ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...todos los pingüinos tienen ya la cita marcada... ...en el calendario... ...del 10 al 13 de enero... ...se celebrará la concentración motera... ...de la que todavía no se conocen muchos detalles... ...pero sí se sabe que están ya trabajando... ...en los preparativos muchos centrados... ...en la seguridad... ...y es que este año sí que sí... ...quieren batir récord de asistencia. Estiman que puedan ser unos 30.000 motoristas... ...los que este año participen de la concentración... ...con un impacto económico... ...muy importante... ...con una estimación directa... ...en torno a los 4 millones de euros más... ...todo lo que genere... ...los pingüinos volverán a llenar Valladolid... ...del 10 al 13 de enero de 2019... ...100 agentes de la Guardia Civil... ...velarán por la seguridad de los motoristas... ...que además podrán hacer actividades... ...y recibir información... ...en la carpa de tráfico... ...que por primera vez... ...se instalará en el recinto... ...las inscripciones online... ...ya están abiertas... ...quieren superar... ...los 30.000 participantes. Quieren que más de 30.000 pingüinos... ...llenen los terrenos de la antigua hípica... ...el segundo fin de semana de enero de 2019... ...y para que lo importante sea sólo esto... ...se reúnen Delegación del Gobierno y Turismoto... ...ponen en común varias cuestiones... ...entre ellas el dispositivo de seguridad. Van a ser 100 agentes de la Guardia Civil... ...de estos 100, 80... ...pertenecen a tráfico... ...también vamos a desplegar... ...el helicóptero, el Pegasus... ...para controlar desde el aire... ...cómo va fluyendo toda la circulación... ...y en los paneles luminosos. Con seguridad tiene que ver... ...una de las primeras novedades... ...que se conocen de esta concentración. La carpa que se monta en el Gran Premio de Jerez... ...es una carpa importante de la Dirección General de Tráfico... ...en el que se está trabajando... ...por una seguridad tanto activa como pasiva... ...para que la gente vea... ...las consecuencias que tiene... ...el no conducir o no ir en condiciones. La fecha ya está marcada en el calendario motero... ...del 10 al 13 de enero... ...y las inscripciones online ya están abiertas... ...el impacto directo puede ser... ...de más de 4 millones de euros en la ciudad... ...y por eso, entre otras cosas... ...quieren que sea declarada... ...Fiesta de Interés Turístico Nacional. Antes de que Valladolid se llene de pingüinos... ...se llenará de cinéfilos... ...la Seminzi ya está aquí... ...y vamos conociendo novedades de sus secciones... ...del 24 al 26 de octubre... ...se celebra el ciclo Cine y Vino... ...este año con una ausencia... ...la de la denominación de Origen Toro. Por quinto año consecutivo... ...la Semana Internacional de Cine de Valladolid... ...dedicará un ciclo al vino... ...y su relación con el séptimo arte... ...durante tres días, del 24 al 26 de octubre... ...por 10 euros cada jornada... ...se podrán ver películas con el vino como protagonista... ...y tras ellas degustar un tapeo con productos de la tierra... ...y 100 vinos distintos de las denominaciones de origen... ...Cigales, Rueda y Ribera del Duero... ...el director del festival... ...echa en falta una ausencia. Falta de denominación de Origen Toro... ...que estuvo al principio y por problemas... ...que nunca hemos podido saber del todo... ...concretamente dejó de estar... ...esperamos que cualquier día esté... ...porque también los necesitamos. El primero de los tres días programados... ...será el más vistoso. Como es habitual una gala especial... ...que será presentada por José Corbacho... ...en la que se otorgará... ...una merecida espiga de honor... ...al viticultor y bodeguero Carlos Moro. Los dos días siguientes contarán... ...con sesiones presentadas por los actores... ...Fernando Gil y Ana Millán. Y esta tarde se ha presentado el ciclo Seminci en la UBA... ...donde los estudiantes de la Universidad de Valladolid... ...son los protagonistas. El objetivo es que cojan el hábito de ir a las salas de cine... ...a ver películas de autor. También se han entregado los premios... ...del primer concurso de microcortos. Había que hacer una película de un minuto de duración. Se han presentado 30 participantes. Los cuatro mejores han recibido pases... ...para ver películas de la Seminci. Como primera iniciativa... ...ha tenido una muy buena acogida... ...y lo que esperamos es que... ...sirva de acicate de cara al futuro... ...para que más jóvenes... ...se enganchen ante el reto de lo que decía Javier... ...de si soy capaz de mostrar en un tiempo muy corto... ...algo que yo quiero mandar como mensaje... ...con el lenguaje cinematográfico al mundo. Es una buena iniciativa que redunda además... ...en otro proyecto que para la ciudad... ...es muy importante. Esa candidatura de ciudad creativa... ...en materia de cine... ...que estamos peleando, que estamos trabajando. Queremos que Valladolid sea... ...una ciudad creativa a nivel europeo... ...en materia de cinematografía. Por cierto, la Policía Municipal de Valladolid... ...ha convocado una concentración... ...para la gala de inauguración del festival. Quieren reivindicar mejoras laborales. Mucha concentración y algunos nervios... ...hemos visto esta tarde... ...en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Allí 120 alumnos de danza... ...se enfrentaban a una prueba decisiva... ...el casting que ha organizado... ...el ballet imperial ruso... ...para su próxima función en Valladolid. Cerca de 40 jóvenes bailarines... ...serán seleccionados... ...para poner en escena... ...de Cascanoces, el próximo 9 de diciembre. Se buscan niños de hasta 14 años... ...con menos de metro y medio de estatura... ...que quieran celebrar la Navidad... ...por todo lo alto. Es el casting que ha organizado... ...el ballet imperial ruso... ...para su próxima función en Valladolid. Van a seleccionar a más de 40 bailarines... ...para vivir una experiencia inolvidable. Ayudamos a los niños... ...acercarse al escenario profesional... ...probar los grandes escenarios... ...con los bailarines de altísimo nivel... ...y también este proyecto crea nuevos públicos. La verdad es que es una bonita experiencia... ...que se llevan y nosotros también. Son 120 alumnos de la Escuela Profesional de Danza... ...de Castilla y León... ...y de la Escuela de Danza de Valladolid. Concentrados y algo nerviosos... ...saben que estos pasos serán decisivos. Los elegidos actuarán en la representación... ...del Cascanueces el próximo 9 de diciembre... ...en el Auditorio Miguel de Libes. La razón para ir a verlos está clara. Para ver nuestras emociones. Por delante muchas horas de ensayo... ...para estar a la altura de los grandes. Santiberi cumple 75 años y esta tarde lo han querido celebrar... ...con la presencia de sus empleados... ...y el de la consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo. La empresa de productos dietéticos ubicada en Peñafiel... ...ha anunciado que duplicará sus instalaciones. Dice que sigue apostando por crear empleo... ...aumentar su presencia en el extranjero... ...e innovar en sus proyectos de investigación. Hemos conseguido o se ha aprobado el plano urbanístico. Eso nos permite la grandeza de tener 34.000 metros cuadrados de terreno... ...para poder ampliar. ¿Cuándo vamos a ampliar? Cuando el consumo, el mercado lo necesite. Futuro hay y Santiberi tiene diferentes puntos de apoyo. Tenemos una muy buena exportación, exportamos a más de 40 países. 200 veterinarios de Castilla y León se han encerrado... ...en la Consejería de Agricultura y Ganadería en Valladolid. Exigen a la Junta que se valore su experiencia... ...hasta un 40% en la convocatoria de oposiciones... ...y que se les considere personal sanitario. Están amotinados desde las 5 de la tarde de ayer... ...en el Salón de la Consejería de Agricultura y Ganadería. ¿Cuántas personas se pueden llevar a dormir? Con sus propios móviles grababan su encierro... ...veterinarios públicos, farmacéuticos y enfermeros... ...como por ejemplo, los servicios de epidemiología... ...reivindican que sus plazas se disputen a concurso oposición... ...como el resto de sanitarios del SACIL... ...y que en esas pruebas cuente su experiencia... ...un 40% como para dicho colectivo. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento... ...es que como sanitarios que somos... ...y trabajamos dentro del ámbito de la administración sanitaria... ...se nos aplique la normativa... ...que rige para la administración sanitaria... ...es decir, acceso por concurso oposición. El problema afecta a 2.000 sanitarios... ...de la comunidad no pertenecientes al SACIL... ...la mayoría, unos 1.300 son veterinarios. De esos 2.000 sanitarios hay 400 interinos... ...que son los que en estos momentos... ...como consecuencia del concurso abierto y permanente... ...se ven que pueden ser desplazados... ...en ese concurso de traslados. El lunes informarán públicamente... ...de un calendario de movilizaciones... ...pero ya se sabe que el 15 de noviembre... ...realizarán la primera huelga... ...en las nueve capitales de provincia. Este sábado Verónica Casado recogerá... ...en Seúl el galardón... ...que la acredita como la mejor médico de familia del mundo... ...junto antes de viajar hacia allí... ...nos ha contado las claves... ...para haber conseguido este prestigioso premio. Lo que realmente te hace ser excelente... ...o dar la nota por encima de lo demás... ...es el humanismo, la profesionalidad... ...la ética y luego las habilidades de comunicación. Si tú llegas y me sonríes con tus ojos... ...pues yo sé que estás bien... ...pero si me dices estoy bien... ...y veo que estás pensativa, triste... ...pues con el lenguaje no verbal... ...con la capacidad de ponerme en tus zapatos... ...la empatía, con la calidad... ...intentar ver qué es lo que te está pasando... ...entonces si tú estableces esa relación de confianza... ...eso ya es curativo. Esta exposición quiere concienciar... ...sobre la importancia de la alimentación saludable... ...imágenes, textos y monitores... ...que hacen de guías para hablar de lo necesario... ...que es combinar la actividad física... ...con una dieta equilibrada y sana... ...es una de las iniciativas que ponen en marcha... ...los supermercados GADIS... ...junto a la Fundación para el Estudio de la Obesidad, SEEDO... ...está en el Paseo Zorrilla... ...esta mañana jueves... ...y el viernes en la Plaza Mayor de Medina del Campo. Pon en tu mesa calidad y sabor... ...llena tu mesa con alimentos de Valladolid... ...a gusto de todos... ...paña, carnes, legumbres, vinos... ...embucidos, productos de huerta, repostería... ...quesos, piñones y miel... ...los mejores productos de Valladolid... ...con distintivo de calidad... ...alimentos de Valladolid... ...a gusto de todos... ...infórmate en www.diputaciondevalladolid.es El 17 de octubre de 1920... ...nacía uno de los escritores más ilustres... ...y reconocidos de Valladolid... ...Miguel de Libes... ...coincidiendo con esta fecha... ...la Villa del Libro de Ureña... ...va a organizar una serie de actividades... ...para rendirle un homenaje... ...será el sábado 20 y el domingo 21 de octubre... ...y todas las actividades tendrán como hilo conductor su obra. En una conferencia Ramón García disertará... ...sobre los personajes femeninos del hereje... ...y también se analizará la religión en Europa... ...en tiempos de Cipriano Salcedo... ...el sábado se proyectará además la película... ...La Reina Margot... ...ya el domingo por la mañana se leerá la obra... ...Mi querida bicicleta... ...lectura que irá acompañada de una vuelta ciclista... ...por la mancomunidad de municipio Sherman... ...formada por 22 pueblos de los Montes Torozos... ...y por la tarde, concierto extraordinario. Y otra localidad con oferta para este fin de semana... ...es Mallorga durante todo el fin de semana... ...el sábado y el domingo se va a celebrar allí... ...la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos... ...las actividades se desarrollarán tanto en el Museo del Pan... ...como en la Plaza de España. Talleres infantiles de panadería... ...taller de cocina en directo, degustación de lentejas... ...o de cervezas artesanales de las provincias... ...de Valladolid, Palencia y León... ...también protagonismo para la música con dos conciertos... ...habrá autobuses con salida desde la Plaza de San Pablo de Valladolid... ...a un precio de dos euros por persona. ...pues la fiesta de la Virgen de los Pegotes de Nava del Rey... ...ha sido declarada de interés turístico nacional... ...la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio... ...ha concedido este título... ...atendiendo a la antigüedad, originalidad... ...y a los valores culturales de esta celebración. La Diputación de Valladolid ha entregado hoy distintivos... ...a todos los ayuntamientos que realizan... ...las Ruedas de Hombres contra la Violencia de Género... ...serán este viernes, el 19 de octubre. Repasamos ahora brevemente lo más importante del día... ...esto es lo más destacado de este miércoles 17 de octubre... ...en un minuto. Doscientos veterinarios de Castilla y León... ...se encierran en Valladolid para pedir mejoras a la Junta... ...piden que se valore más su experiencia en las oposiciones... ...y que les consideren personal sanitario. Por primera vez la Seminci y la Universidad... ...organizan un ciclo destinado a los estudiantes... ...el del cine y vino... ...es ya el quinto año que se organiza. Cien agentes de la Guardia Civil... ...velarán por la seguridad de los participantes... ...de Pingüinos 2019... ...la cita es del 10 al 13 de enero... ...y las inscripciones online ya están abiertas. Ciento veinte niños han participado en este casting... ...para bailar con el ballet imperial ruso... ...cuarenta serán los seleccionados... ...para participar en la función del Cascanueces... ...del 9 de diciembre. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina... ...y si no que se lo pregunten a los vecinos... ...del Paseo Zorrilla... ...porque ya están colocando allí... ...las luces de Navidad. Y nos despedimos con otro plan navideño... ...pero para los más pequeños... ...y es que el domingo 23 de diciembre... ...la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda... ...acogerá el Festival El Musical de Peppa Pig... ...y el Reino Ben y Holly... ...las entradas se ponen a la venta el lunes... ...y habrá precios especiales... ...para los empadronados en Arroyo... ...así nos despedimos... ...les dejamos ahora con el tiempo y los deportes... ...y después sobre las nueve y media de la noche... ...el primero de los desfiles... ...de la Gala de la Moda de Valladolid... ...que disfrutan de la noche... ...adiós.